Hola a todos, ¿a quién no le ha pasado que le ha dado un poco de parecita mola al niño y al rato se ha dado cuenta de que estaba caducado? Esto es algo relativamente frecuente, sobre todo en niños que enferman de manera esporádica, la fecha de caducidad de un medicamento indica cuándo acaba la fecha en la que se asegura eficacia y seguridad de dicho medicamento, normalmente lo que ocurre es que pierden eficacia, es más esto que vayan a ser mucho más tóxicos, por ejemplo un paracetamol caducado pues quizás no le quite el dolor de cabeza o no le baje la fiebre al niño, pero si lo que está caducado es una insulina o un anticoagulante pues las consecuencias quizás sean más graves, por ello os vamos a dar una serie de consejos para que esto no suceda. Cuando adquiramos medicamentos intentar coger los que necesitemos y nunca acumular demasiados en casa y tendremos que ir revisando periódicamente las caducidades, si vemos que están caducados los tendremos que llevar al punto siguiente de cada farmacia. Como norma general si hay niños en casa hay que mantenerlos fuera de su alcance y si fuese necesario incluso bajo llave.